No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos Y por fin entender tu amor Yo sé que quieres, no lo nieves, déjate llevar Sé que no es fácil aceptar que esto pueda cambiar Y si me quieres ya no esperes, tienes que arriesgar Y no le temas a dañarlo, ya no hay vuelta atrás Quiero arriesgar, quiero intentar Quiero jugar con fuego y encender este amor Que nos falló, que nos faltó Para prender el fuego y encender este amor No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos De los recuerdos me enamoré también solo al mirarte Y las canciones que yo te cante nadie va a cantarte No te olvides que fui yo el que te enamoró Te ilusionó Si fui yo quien lo propuso y tú quien lo aceptó Y si perdemos la razón Si perdemos la razón Y cometemos un error Cometemos un error No pensemos en mañana que esta guerra no se acaba Y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón Y cometemos un error Yo prefiero usar que nada que quedarme con las ganas De probarte en este amor Quiero arriesgar Quiero intentar Quiero jugar con fuego y encender este amor My Faria Déjame solo y tal vez me olvide de todo Solo trátame Bien, bien, bien así te vuelvo a querer Yeah, yeah Déjame solo y tal vez me olvide de todo Solo trátame Bien, bien, bien así te vuelvo a querer Si te vuelvo a querer No quiero ser tu amiga Quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan Pelearte con caricias Matarte de alegría Cuando estemos los dos Y si perdemos la razón Si perdemos la razón Y cometemos un error Cometemos un error Pensemos de mañana Que esta bella no se cae Y no se pierda en este amor Y si perdemos la razón Y cometemos un error Yo prefiero usar que nada De quedarme con las ganas De probarte en este amor No lo vamos a hacer Yo quiero que esta sexta ¡Slépto! No lo vamos a hacer 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 Pero no lo vamos a hacer Gracias por ver el video